¿A quién llamaré el amor? ¡A mí! ¡A Toseki! ¡Eh, eh! ¡Maribel! ¡Espérense, espérense! ¿Escuchas esas canciones como The Belly Dance? Hola, Pancito. Porque según tengo entendido, ella te estuvo escribiendo en tus redes sociales. Algo de que tú te pusiste un turbante y que si yo bailo y que si tú bailas, pues resulta que vino hasta acá a mostrarte. ¿Cómo era The Belly Dancer? ¿Cómo era el que te sabías? Yo quiero ver. No, tú no lo vas a ver, pero nosotros sí. ¿Cómo era? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver si realmente te acuerdas de ella o pasó desapercibida. A ver. Bueno, ¿cómo estás? Te voy a preguntar lo siguiente. ¿Para ti, qué es lo más importante en una relación? La comunicación. Definitivamente la comunicación es algo muy, muy, muy importante para, pues, progresar. Ok. Otra pregunta. Estas son sus contes. Ok. O sea, punto bueno, punto medio, punto. Bueno, sí, pero, por ejemplo, yo para mí, en una relación, aparte de la comunicación, también tiene que ser como el compañerismo, el apoyar a tu pareja, en que ambos salgan adelante. Eso es lo que yo busco también en una persona. Pero, Cosequi, cuando es comunicación, si tú le dices, ay, mi vida, quiero que me apoyes para que sigamos adelante, pues, ya, entonces, el que no habla, Dios no lo oye. ¿Le puedo preguntar? Sí. Estás en la primera cita y ya casi, casi le quieres pedir tu seguro social y todo, ¿no? Muchacho, algo más ligerito, ¿qué más quieres saber? Quiero, tiene una pregunta ahí. ¿Le puedo preguntar? Sí, mi vida. ¿Quién es la persona que más admiras en tu vida y por qué? La persona que más admiro en mi vida es a mi madre, porque ella me supo enseñar todo lo que sé hoy en día y es una persona que me enseñó a vivir y sacar las cosas adelante. Ella es la persona que más admiro en mi vida. Vamos a ver si esta mujer llega a los niveles de tu madre. El amor llama a tu puerta. ¡Ábrele! ¿Cómo es, eh? ¿Qué es que se está prendida en fuego que no se enamoré y está enamorada en mi vida? ¡En realidad! ¡En realidad es para acá! ¡En realidad es para acá! José Kim, ¿te gustaría tener una cita con Maribel? Sí. ¡En realidad es para acá! Tenemos una sí, 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 cita Tenemos una sí, 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 sí. Gracias por ver el video